La primera reunión entre el sector de la automoción y el nuevo consejero de industria Arturo Aliaga para exponerle su estrategia de cara a los próximos años. El principal reto es adaptar las empresas auxiliares a la llegada del corso eléctrico y el cambio en sus componentes, que actualmente se fabrican fuera de las fronteras nacionales. Por ello van a trabajar no solo para que los vehículos se ensamblen en Aragón, sino para atraer la fabricación de esos componentes. Una cosa es el montaje del vehículo y otra cosa es la fabricación de los componentes. Nosotros tenemos que conseguir que los vehículos del futuro no solamente se ensamblen en Aragón, sino que los componentes también se fabriquen en Aragón. Y es ahí donde vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en empresas y en personas. Una revolución en la industria que siembra preocupación entre las empresas por la rapidez a la que se están produciendo los cambios. El gobierno de Aragón continuará su apuesta por la innovación y ponen el foco en adelantar la automoción de las próximas décadas para ser más competitivos. Tenemos que pensar qué sector de la automoción queremos que haya en Aragón en el 2030. Y eso pasa por un compromiso que lo están manifestando y lo están ejerciendo las empresas de anticiparse. El sector facturó en 2018 hasta 2.600 millones de euros y para este 2019 confían en estar cerca de esas cifras.